Breves delegacionales El Comité Ciudadano Hipódromo II denunció la construcción de un edificio en la avenida Baja California número 370 por presuntamente violar el uso de suelo. Integrantes del comité solicitaron la intervención de la delegación Cuauhtémoc, pues según el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Demarcación, solo se permite construir inmuebles con un máximo de 24 metros de altura o 7 niveles, mientras que dicha construcción consta de 14 pisos. Más de 600 rescatistas de diversas dependencias y voluntarios participarán en el operativo de seguridad y protección civil que se implementará con motivo de la representación número 174 del Viacrucis en Semana Santa en la delegación Iztapalapa. En un comunicado, la demarcación informó que trabaja en la coordinación y planeación del operativo denominado Sistema de Comando de Incidentes, que se aplicará entre el domingo 9 y el sábado 15 de abril. En dicho periodo se espera la afluencia aproximada de 2 millones de personas al centro de Iztapalapa, por lo que de acuerdo a la instrucción de la jefa delegacional, Dione Anguiano Flores, es necesario intervenir para prevenir desastres. La crisis de agua amenaza la viabilidad de varias zonas de la Ciudad de México, aseguró el investigador de la UNAM, Arturo Collado, quien detalló que diariamente se erogan 12 millones de pesos para comprar agua para beber o comer, debido al mal servicio público, que transfiere costos muy altos a la población. Tan solo en la delegación Tlalpan, 70% de la población, alrededor de 500 mil personas, reciben agua por tandeo, informó la jefa delegacional Claudia Sheinbaum, quien anunció que este año se invertirán 33 millones de pesos en un programa de sectorización y cosecha de lluvia a fin de atender la demanda ciudadana. Además, se instalará GPS en las 200 pipas para garantizarse entregue a quien la necesita. Para el punto crítico, Diego Rivero.